Estamos muy contentos porque hoy es el Día de la Libertad de Expresión y sí hay en el Estado de Quintana Roo. Claro, hemos siempre pensado que la libertad de expresión es una parte importante de la democracia. Queremos un Quintana Roo democrático, abierto, y la libertad de expresión para eso es fundamental. Para mí es básico que así sea, vivimos tiempos en los que no hubo tal situación y esperemos que nunca volvamos a tiempos como los que vivimos anteriormente y que podamos seguir con esta libertad no solamente de expresión, sino también de ideas, de muchas de las libertades que queremos como personas y que se convierte en una parte fundamental de la sociedad.